Música Bien amigos, retornamos a perfiles, continuamos con Erick Osores, el invitado en esta semana, en esta oportunidad. Erick, nos comentabas ya tu ingreso a lo que sería en tu vida, a tu vocación, a tu profesión, la que te ha traído en la actualidad creo gran admiración por parte de los televidentes, de los oyentes y también te ha traído satisfacciones, las cuales vamos a hablar más adelante, la parte de docente. Pero, tú ingresaste a la Universidad San Martín, postulaste, si me haces una oportunidad a otras universidades, fue de inmediato, cuéntanos un poquito de eso. Lo que pasa es que cuando yo postulo a la universidad, ya estaba haciendo periodismo, yo acabé el colegio en el 92 y en el 93, a inicio del 93 de enero, entro a una academia para postular a la universidad, aún no sabía que cosa quería. Pero en ese interín, yo escuchaba ovación mucho, entonces un día me fui a ovación a hablar con Miki Respilosi, no con él, en verdad, fui a hablar con alguien de la radio para que me grabe unos goles. Porque habían goles buenos que había grabado la gente de ovación y yo los escuchaba y yo quería grabarlos y tenerlos para mí. Y aproveché ese mes de haber salido del colegio, al mes y medio, fui a la radio y hablé con la persona encargada del tema de las grabaciones. Pero de repente subió Miki, entonces al comenzar a encontrar toda la gente que yo escuchaba siempre en la radio y verlos en persona, yo estaba un poco conmovido con el tema. Y bueno, al rato llegó Miki, entonces me acerqué a donde él y le dije si podía ver cómo trabajaban, porque yo tenía claro que quería ser periodista, en verdad lo decidí ahí. Y le dije que quería saber cómo trabajaban y que quería tener la chance de siquiera poder verlos. Yo me acuerdo que fui vestido aquella vez con unas zapatillas, que en esa época se usaban que eran unas zapatillas que tenían en la lengua un inflador, era una zapatilla de básquet. Y mi look era medio estrambótico, ¿no? Entonces Miki me miró así de pieza a cabeza y le di risa, el tipo miró y se mató de risa. Y me dijo, ya pefido, y de repente tal día. Fue como un golpe de suerte. Claro. Entonces entré a la radio a ver nada más, comencé a salir con los reporteros a ver cómo era el trabajo de campo, en esa época no había tantos como ahora, éramos 30 veces menos. Y de repente, bueno, comencé a ver cómo trabajaban, comencé a asistir a las emisiones de la radio todos los días. Y yo era como un poco el pichón de todo el grupo porque todos eran arriba de 20 y tantos años. Yo tenía 16. ¿A qué programa entraste? ¿Se acuerdas? ¿Abriendo Juego? O el programa Ovasión, Ovasión, aclaro. Ovasión cuando Miki tenía el programa en Radio El Sol. Muy bien. Y bueno, entonces un día yo tenía un amigo que era, como yo era hinchemón y como ya tenía este acercamiento con los dirigentes, de alguna manera me conocían. Yo una vez me encontré con uno de ellos y él me contó un dato. Ajá. Y el dato yo lo llevé a la radio y se lo di a Miki. Entonces, el dato a las dos semanas se hizo realidad. Entonces Miki me miró así, me borrar y dijo, ¿qué es tan chivolo? Y ¿pudiste conseguir una primicia en tan poco tiempo? La cosa que el día siguiente me llamó a su oficina. Y entonces me llamó y me dijo, bueno, a partir de ahora vas a salir a hacer notas. Y yo, imagínate, el año 93. Claro. Pero ahí había, ¿cuántos formatos deportivos? En la radio había seis, cinco máximo. En la tele había uno. Uno, dos, máximo. No había diarios deportivos. Claro. Entonces, escucha, para mí que me di la grabadora esa aquella vez, pesó, pero toneladas pesaban. Estaba muy nervioso. De por sí, en aquella época también las grabadoras no eran tan pequeñas, ¿no? Pero en aquel momento en que estabas en la oficina de Miki, en aquella época también ya era una imagen Miki Rospigliosi. Claro, el líder de Pinoa era él. Claro. En esa época, sí. En aquel momento, te dice ello, te habla algo de lo económico, te habla algo de dónde ibas a ir, a qué estadio, te dice algo de... No, pero no me puedo quejar, porque ellos siempre, cuando yo comencé a salir, me comenzaron a pagar pasajes. Que ahora, en muchos casos, ni se da. Ni se da, a veces. Lamentablemente. Entonces salí a hacer las notas, Miki me dio la grabadora, comencé a hacer notas y así empecé. ¿Salías solo? Solo, ya comencé a salir solo. Y así empecé. Entonces comencé a hacer entrevistas aquí y allá. Y al año de eso, bueno, a los dos meses ya me pusieron en planilla, me contrataron. Qué bueno, qué bueno. Yo no podía postular a la escuela naval, él quería que yo sea naval. ¿Por las armadas tú querías? No, él quería que yo sea marino. Ah, muy bien. Entonces yo no me cuadraba, porque había que natarse temprano y todo eso. Claro, y con esas zapatillas menos. Y entonces, él quería que yo sea marino. Entonces me dijo, como tú no vas a entrar a la escuela porque te des un burro con mis notas, me dijo, te pondré en el CITEC, que es una escuela técnica, para que te ganes la vida, porque tú muchacho ganas mal. Me decía, tú no vas a terminar bien en la vida, estaban preocupadísimos. Entonces yo le dije, bueno, yo quiero ser presta de Portillo. Le dije, no, a mi padrastro. Y él me dijo una frase que no me la olvido, que me sirvió para toda la vida. Me dijo, bueno, el que es bueno haciendo clavos puede hacer plátano o puede tener éxito. Entonces, esa frase me quedó. Yo tenía mi libreta de notas en la refrigeradora ahí pegada, con los 25 rojos del año que tenía. Y ese era un poco, me decía, esta no la voy a sacar hasta que tú comiences a mejorar. Y bueno, con esa frase, ese aliciente, yo comencé a ir a la radio y, bueno, lo sabían ellos. Pero yo no soy muy comunicativo que digamos, mis cosas las tengo yo muy guardadas. Igual mis padres lo sabían. Pero bueno, así empecé. Y fue, digamos, un comienzo prematuro, precoz, pero muy aleccionador. Fundamentalmente por la experiencia, pero después llegó un momento en mi vida que fue determinante. Porque primero hice un periodismo empírico. Y al año siguiente, ya cuando yo estaba en ovación, ya ganaba mi plata, ya tenía mi sueldo. No era gran cosa, pero ganaba ya mi plata con 17 años. Y te digo, era otra época. Entonces, yo no estaba estudiando, no había hecho carrera. Entonces un día mi mamá me fue a buscar donde yo vivía y de las orejas me sacó. Me sacó de ahí, me llevó donde vivía ella ahora. Ya vivía en otro lado, vivía en Characayo. Me fui con ellos y mi hija me dijo, o estudias o estudias. Porque todavía tienes 17 y yo todavía puedo mandar sobre ti. No es que te ganes tu plata, ta, 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 ya. Así que vas a estudiar. Pero qué importante, ¿eh? Sí, claro. Y bueno, de ahí comencé a estudiar. Me preparé para postular y a la primera la agarré. Es que en verdad yo era más que bruto, era vago. Claro. Un relajado total. Estamos hablando de la San Martín cuando estaba en la Avenida Brasil. Exactamente, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué tal la experiencia en la universidad? Admito, quizás también podemos compartir eso porque también soy San Martín ya, no hemos vivido esas aulas. ¿Qué tal ya? ¿Tu etapa de estudiante escolar se compara a la de universitario? No, no, la etapa universitaria fue muy linda, muy eleccionadora, una etapa constructiva. Estando ya en la universidad es que yo me enamoro del periodismo ya decididamente. Lo empiezo a entender, muy valioso y hay un curso que a mí me cambia la vida. Que en cuarto, yo leía de cuando en cuando un libro, pero en cuarto ciclo hay un curso que se llama narrativa. Y me hicieron leer 20 libros, creo, un ciclo. Y me leí casi, casi los 20 libros y de ese día me enfermé y comencé a leer, a partir de ese curso comencé a leer muchísimo. Y al año y medio, esa lectura yo siento que me hizo sacar una ventaja sobre mis demás competidores de mi edad. Y yo como que pasé rápidamente a ser comentarista con 21 años, 22 años. ¿Por qué? Porque de pronto a leer tenía un poco más amplio el panorama, podía hablar un poquito mejor. Y me ayudó muchísimo, muchísimo. Después ya, digamos, me fui a vivir solo y todo eso. Pero la etapa universitaria fue para mí determinante. Yo estoy hiper agradecido a mi universidad, a mis profesores. Y aunque pueda sonar a burla, aunque muchos dicen, no, pero la universidad no decide nada. Es que en verdad la universidad no tenía nada por decidir. Claro. Porque uno decide solo cuánto se va a esforzar, cuánto le va a sacar provecho. Y después cuánta astucia o capacidad tengas ya a la hora de la práctica. Así es. Qué importante lo dicho por tu persona, porque en la actualidad hay muchas jóvenes que seguramente tienen la intención, las ganas de seguir este camino del periodismo deportivo. Y quizás lo que primero toca a su puerta, despierta su interés, ese periodista deportivo es, quiero estar viendo todos los partidos los fines de semana, ¿no? Quiero estar ahí en Occidente viendo los clásicos, ¿no? Entonces... ¿Te pasa algo, Mienzas? Sí, 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 sí. ¿Pero crees que en la actualidad se ha disminuido o en todo caso se ha... El periodismo deportivo ha decaído de alguna manera? ¿Es decir, los practicantes que van se dedican más a poner grabadoras que a hacer una pregunta inteligente? Sí. Yo creo que el tema no pasa tanto por ellos. Yo creo que el tema pasa... Es un tema antiguo. Lo que pasa es que el periodismo deportivo en nuestro país nunca requirió de ningún tipo de exigencias. Entonces, cualquiera podía ser periodista de la noche a la mañana. Entonces, antes nadie estudiaba periodismo para hacerlo. Y todo el mundo hacía periodismo por un tema de criterio, por sentido común. Entonces, las nuevas generaciones que fueron apareciendo no encontraban reflejo, no encontraban un buen paradigma, digamos, en alguien de experiencia, que le podía explicar lo que empíricamente creía. Pero no se trata solamente de temas empíricos o de experiencia. Se trata también de un tema académico. Entonces, los que iban entrando no encontraban un buen líder que los sepa guiar. Es lo que yo creo. Mi caso fue muy parecido también. No obstante, yo aprendí mucho de la gente con la que trabajé. Pero académicamente creo que es muy importante parecernos un poco a lo que es Chile, Argentina, Brasil, Colombia. Que para ser periodista deportivo allá tú tienes que verdaderamente hacer una carrera. Así es. Y realmente salir preparado. Y acá no es así. Acá hasta ahora no es así. Hay una nueva propuesta con Isil, me parece, que están tratando de hacer chicos que sientan el periodismo deportivo y lo desarrollen con una fortaleza académica que les va a servir a la hora de desarrollarse. Pero ha habido mucho tiempo en el que los chicos han ido a la universidad, han pasado por la universidad, han ido a los programas o a los diarios y siento que no han tenido un espejo en el que reflejarse y hacer las cosas como se deben hacer y no como solamente se cree que se tiene que hacer. Claro. Como reportero deportivo, ¿recuerdas aquel instante o has tenido ocasión de hacer una decepción? Es decir, de llevar tu trabajo después de haberlo luchado toda la mañana a la Estación Radial y sabes que acá está mi entrevista, acá está ahí. De repente has recibido o no me gusta eso o no la saco. Has recibido también momentos, porque muchas personas creen que todo es bonito, todo es extraordinario. Claro, claro. Pero ¿te han pasado esos momentos también difíciles de decepción en tu vida, en tu carrera, sobre todo al inicio? Sí, seguro que sí. Seguro que sí hay, sí he pasado hartos momentos de frustración. Pero a mí me ha ayudado a crecer esos momentos en los que tú dices, pucha, qué injusta es la vida, ¿no? Yo por ahí... O teniendo 17 años, disculpa, ¿has tenido también la marginación de aquellos experimentados que de repente a mí se dan? ¿Ha pasado eso también? No mucho, pero sí he visto como de pronto tú sientes que estás en condiciones de hacer un mejor trabajo y de repente ves a mucha gente pasar hasta con menos capacidad o talento. Decía, me preguntaba yo, ¿no? Decía, pucha, yo sé que son dos en menos, ¿me entiendes? Y yo estoy acá y estoy en las hombres, nadie me conoce, no puedo desarrollarme, una cosa así. Y decía, y muchas veces pensé que podía alargar esto y ya no seguir. En verdad lo pensé muchas veces. Pero yo tuve una frase de un amigo que hoy, bueno, la rompe, que es Carlos Galdós, que era mi compañero de la universidad. Claro, pues también es amartiliano, por supuesto. Entonces un día me dijo, si estás percibiendo un tesoro, me dijo, no lo vas a encontrar hoy, vas a tener que seguir buscando. Así que si te retiras hoy, todo habrá sido en vano. Así que eso me dio fuerza para seguir. Me cambié de programa, me fui a otra radio, cambié de aire, empecé otra vez de cero. Claro, y ya que estamos hablando de esa parte, tú ingresas a Ovación, reportero. ¿Cuándo ya se inicia tu labor como comentarista? ¿Cuándo sientes ya que estás en una mesa compartiendo con otros experimentados? ¿Cuándo se da eso? Justamente en CPN, en la antigua, esta es la nueva, en la antigua CPN, en el año 98 es cuando yo voy al programa que conducía o dirigía a Eddie Fleschman y ahí empiezo a tener la oportunidad de cuando en cuando a comentar, poco a poco, ¿no? Y así fue como empecé a comentar, poco a poco. Primero reportero, hice como cuatro o cinco años, hasta hace poco lo he hecho. Y después ya comencé a comentar un poquito más, un poquito más, entonces me fue haciendo cada vez más familiar. Y ahí en el camino uno intenta perfeccionar técnicas, que se yo, pero yo empecé a los 22 años, 21 años, ahí comencé a ser comentarista. Pero ya en serio, en serio, desde los 25 años más o menos. ¿De ahí regresas a Ovación? Regreso, pero ya no para Ovación como tal, sino para un programa que salía por Ovación que se llama Abriendo Juego. Hice un par de años y justo, justo irme a la radio, bueno, yo ya trabajé en América pero como reportero, justo irme a la radio, ahí me permite que Gonzalo, que escuchaba el programa, yo no sabía, justo Gonzalo había llegado al canal, a América para conducir y Gonzalo escuchaba a la radio, entonces estaban buscando al partner de Gonzalo. Yo trabajaba en América y en la radio, entonces Gonzalo decía, yo escucho a Eric en la mañana y lo hace más o menos bien, entonces él podría hacer. Entonces, un poco por la iniciativa de Gonzalo que hago con el fútbol en América en el 2002 hasta el día de hoy. Qué importante, qué interesante, pero ya que hemos hablado de Abriendo Juego, de Ovación es inevitable no dejarte de preguntar por personas o personajes de ese programa que creo que muchos también recordamos, conocemos y que son vigentes para muchos en la actualidad referimos al señor Lázaro Titíger, a Pepe Gandolfo, ¿qué experiencia de ellos? ¿Qué te dejaron ellos también? No, bueno, para empezar hay una gran amistad con ellos, con Lázaro hay un cariño hasta paternal puedo decir, con Lázaro tengo una gran amistad. A pesar de ser hincha de Alianza él, ¿no? Es un fanático de Alianza, ¿no? Fanático. Él es hincha, él es fanático. Casi comando él. Casi comando, sí, pero es un tipo al que yo admiro mucho por lo que sabe, pero fundamentalmente por su espíritu, es una persona que pasa los 80 años y puede tener el espíritu de alguien de 25 y eso para mí es extraordinario. Yo quisiera llegar a los 50 y tener la chispa todavía, las ganas de hacerlo de manera muy emotiva, además de hacer cosas muy entretenidas, no perder la chispa que es tan importante. ¿Y Pepe? Ah, no, bueno, Pepe es... Que hay que pararlo para que deje... Sí, sí, Pepe Gandolfo es un amigo también, un tipo de bien, un tipo noble, un tipo muy bien hablado, un tipo que sabe y al que también llevo en el corazón, gente a la que yo quiero mucho. Qué bueno, qué bueno, bueno que reconozcas también la amistad y el valor que tienen ellos. Nos vamos a ir a una nueva pausa, una breve pausa, amigos, nos vamos con perfiles y volvemos con más de Erick Osores. Júrle... 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 Gracias por ver el video.